Juan Manuel Silva, el ganador de los mil kilómetros de Buenos Aires, recorrió las calles de resistencia en una autobomba y fue recibido por cientos de fanáticos que lo esperaban para saludarlo y vitorearlo, pese al mal clima en la capital chaqueña. El pato tuvo una tarde noche soñada en su tierra, luego del triunfo en una competencia histórica para el turismo carretera. Con la organización del Círculo de Periodistas Deportivos del Chaco y organismos del gobierno provincial, disfrutó del agasajo junto a su esposa y sus hijos. Emocionado indicó que fue el triunfo más importante en sus 27 años de automovilismo y la caravana terminó cuando fue recibido por el vicegobernador, autoridades de Lotería Chaqueña y el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño. El pato Silva y su momento emotivo junto a su gente, la gente del Chaco.